atención mujeres de libere y alrededores ya abrió la tienda de ropa deportiva femenina exclusivamente para ustedes estilo fit encuéntranos en plaza santa rosa local número 11 y disfrute de nuestra variedad de diseños colores y estilos abrimos de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche estilo fit lo que mereces vestir